¿No tienes sponsor, José? Pensé que tenías sponsor. Tengo un poquito ahí de lag spikes ahí. ¡Claro, el maestro! Pues va. Vamos a darle. Me puede bajar. La idea era hacer esa bomba para bajarme de la plataforma. Si subo o me elimina, pues van a ser dos falcos que me mandaron a mi casa. Aunque ya estoy en mi casa, ¿verdad? No, no, cancelo. Con subo siento un poquito de lag. Lo siento pesado. Sí, siento un poquillo de lag, pero... Pues we take those. Es netplay. Ahí está la lectura. Tuve un buen call, tuve un buen call, creo. Subo, generalmente trata de dominar el escenario. Se va al medio de la plataforma para no permitirme hacer mucho. Vámonos. Oh, el maceo. Y aparte creo que él ha practicado, o sea, en el sentido de que los arriba Bs no son tan efectivos como solían serlo contra él. O es de los jugadores que más fácil meleen el arriba B. Ahí no entró el uptilt. La idea era, sí, era meterlo, la verdad. Sí, sí, era... Era una buena conversión conectarlo. Sí, ya sabía este... ¡Ya estoy muerto! No. Ah, no, no. Ahí me sentí muy, muy pesado. Yo creo que antes de... Si llego a perder esta, yo creo que voy a tener que subirla a 9. Sí siente un poquito el lag de Azubo. Ahí, el plan era forzar a Azubo a bajar de la plataforma. Ay, Dash, no aprendes. Diablos. Esto está complicado, amigos. Creo que me va a ganar este tiro. ¿Esperaba el Shine? Ok. Bueno, vamos a meter las manos. No va a ser Tristock, amigos. No en stream. No. Eso me refiero con forzar a los jugadores fuera de la plataforma. Y no, mal ángulo. No era como le quería pegar, pero eso pudo haber sido Stock. Wow, buena respuesta. Sudo siempre con sus... Con su manera tan limpia de atacar. No voy a colgar, amigo. Esto es torneo. Diablos. Esto ya lo veo muy difícil. No, ya. Estaba cañón. Yo creo que a 9. Quita Dreamland. Ah, qué sorpresa. Pues volvemos, volvemos. Ah, qué bien está jugando. A pesar del lag, la verdad jugó muy bien. Vas, va. Vamos a darle. Hay que recorrer que los dos estamos en las mismas condiciones de lag. O sea, no... No estoy yo en desventaja como... De manera única. O sea, él también está en desventaja. Y sobre todo con Falco. Un personaje que necesita... Necesita bien el netcode para jugar chido. Muy listo, muy listo. Sabía que yo esperaba que me pegara la defensa. Para bajarme y contraatacar. Pero no. Sí, bien, 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 bien. Oh, no. Oh, ya está. Está ahí fuera. Ahí reaccioné mal. Debí hacer otra cosa. Debí irme directo a la orilla y no lo hice. Ese sí va a ser stock. Tratando de remontar, tengo que ser un poquito más tranquilo. O sea, sí puedo moverme rápido contra su... Pero no debería. Y él sí muere su defensa. Eso es de las cosas que más me gustan de su juego. ¿Qué hice? Ya sabía que ya estaba escaneando. No, 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 papá. Hórrate tus municiones. La regué. Horrible. No, 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 no. No vas a... No vas a... No vas a gimpear así. Ah. Creo que hice shield drop. Ahí. 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 Ya les me baitió. Eso es lo que luego me saca de onda hacer shield drop. Él sí me los lee muy bien. Entonces, automáticamente ya se me hace un shine. Y aunque baje, mis ataques no inician tan rápido como un shine. Ahí está. Tratando de remontar, amigos. Oh, su. Me robó. Bien cañón me secuestró. Lo peor de todo es que era completamente evitable. Ahora está jugando muy bien, su. Esto podría ser eso, chicos. Está terminado. Oh, no. Ok. Ya estaba yo bien aterrado. Suho, gran tiro, bro. Pues esto fue todo para mí. Qué bien jugado, como siempre. TQM, bro. Maravilloso, la verdad. Changos. No la pude forzar. No la pude forzar, amigos. Y lo intenté. Sí lo intenté. Y a pesar de que el dios del esmás me dio. Se como brigo de esperanza con suicidio. No la pude forzar. No. No la pude. No. No. Gracias.